¡Wow! ¡Qué fin de semana tan tranquilo! Casi no veo gente. El ambiente está muy vacío. Creo que iré por una espaldomita. Ojalá Shadow esté en el trabajo. ¡Shadow! ¡Hola Tails! ¿En qué te puedo ayudar? Quiero unas palomitas. Aquí están. Es un dólar. Aquí tienes. Gracias Shadow. De nada. Vuelve cuando quieras. Me pregunto por qué estará tan solo. ¿Eh? Al parecer alguien me está hablando. ¿Hola? Sentí que alguien me llamó en este lugar. ¿Ah? Parece que se cerró la puerta. ¿Pero quién me estará llamando? ¿Pero en dónde estoy? Esta es una especie de fábrica. Creo que la voz viene de abajo. ¿Acaso esta fábrica estará abandonada? Ay, se ve que asustan aquí. Cada vez se pone más oscuro. ¡Oh! ¡Aquí hay una puerta! ¡Justo como Tensek! Esta fábrica está sola. Pero alguien me llama. Y creo que viene de allá. Ay, este lugar me empieza a dar miedo. A ver en esta puerta. Al parecer esto es el centro de la fábrica. Ah, voy a ver allá. Aquí se oye más fuerte. ¿Hay alguien aquí? ¡Ah! ¿Por qué me metí aquí? ¡Tengo que salir de ese lugar! ¡Esta fábrica debe de estar maldita! ¡Oh, por Dios! ¡Alguien va a ir a una puerta! ¿Dónde está la salida? Creo que por esa distalera se puede salir. ¡Ay, no! No... No me digas que... ¡Ayuda! Creo que... Logré salir. ¿Eh? ¿Shadow? Tails, ¿tú qué hacías en el subterráneo de esa fábrica? Dicen que hay un espectro allá metido. ¿En serio? No sabía. Oye, ¿por qué no me acompañas a comprar unas cosas en el centro comercial? Bueno... Está bien. No, no. No, no. Siempre sí.